Hola compañeros, bienvenido a este nuevo vídeo. Continuando con el curso de Factory Tool View, vamos a hacer un vídeo muy corto aquí que es simplemente explicar qué se refiere el Startup o cómo configurar el inicio de la HMA. Vamos a abrir aquí el Startup y quisiera mostrar aquí son las pantallas que aparecen por default cuando tú creas un nuevo proyecto o una nueva Runtime. Está la Main y están estas tres que son Alarm, Diagnostics and Information. Entonces la idea aquí, obviamente este es solamente un proyecto totalmente nuevo de Virgen, pero normalmente vas a tener muchas más pantallas, pueden ser 5, 6, 10, las que vayas a ocupar. Entonces tú tienes que elegir cómo quieres que inicie la HMA cuando tú descargas la aplicación o cuando hay un cycle power, un apagado y prendido de la HMA. Por lo general es la Main, pero tú puedes aquí elegir alguna otra, por ejemplo puedes regresar la Main y ponerla Alarm y esta es la que va a iniciar. Ahora, si tú tienes más de una, la que va a iniciar es la que está más abajo. Entonces esto es lo que quería comentar. Ahorita como vamos empezando solamente tenemos esta, vamos a dejarlo que inicie con la pantalla Main y pues creo que sería todo. Algo muy sencillo cómo se configura el inicio o el Startup de un HMA. Espero que te gustaba. Nos vemos en el siguiente vídeo, compañero. Saludos.